Hoy es viernes 29 de octubre y a continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Bienvenidos. Recuperándose del COVID-19 se encuentra el compositor vallenato Gustavo Gutiérrez. Así lo informó su hijo Enrique Gutiérrez mediante un video. Lo veo muy bien, tiene tos, tiene tos cuando habla, tose bastante, pero del resto lo veo tranquilo, reposado, con muy buena saturación y muy tranquilo. Aquí vemos como los campesinos destapan la vía, los caminos, mire el huracán. Incomunicados quedaron los habitantes de la vereda Las Vegas en Codazzi, ubicada en la serranía del Perijá, debido a que el puente que comunica con este lugar quedó destrozado después de una fuerte lluvia que azotó a la población la tarde de ayer. Esto por donde pasan 35 niños indígenas y 29 niños de los campesinos. Es lamentable el peligro por donde estos niños están pasando para la escuela nueva Las Vegas. Hoy será judicializado por delitos informáticos Giovanni Aroca Araujo, el exprocurador de restitución de tierra señalado de conformar una banda dedicada a sustraer dinero de cuentas bancarias. En el operativo fueron capturadas otras personas que serán judicializadas el día de hoy. Cabe destacar que Aroca Araujo estaba dentro de la lista de aspirantes como contralor departamental. Una gran polémica ha generado el trino del periodista deportivo Hernán Peláez, en el que afirma que la ficha del Valledupar Fútbol Club fue vendida a inversionistas de Cali. Hasta el momento los directivos del club no se han pronunciado sobre el tema. Los vallenatos siguen expectantes ante esta noticia que generaría en ellos sin lugar a dudas un gran malestar. Aquí en la carrera cuarta con calle 35, en este señal de pares, se encadenó el señor Jairo Puche Molina en señal de protesta, diciendo que uno de sus hermanos no le quiere dar la parte de la herencia que le corresponde. Me encadeno, porque este señor que tenemos aquí al frente, José Guelfrido Puche, se ha pegado con otros tres hermanos, con Marta Puche, con Jonás Puche y Reyes Puche, para quitarme la miguita. Viendo en la situación en que me encuentro, estoy pasando hambre en Valledupar. Yo no estoy pidiendo, estoy exigiendo lo que dejó mi madre. En ningún momento se le ha negado nada. Lo que pasa es que eso hay que hacer una sucesión, vale un poco de plata. Por desobedecer la orden del gobierno nacional de retirar el portón ubicado en la vía Lamina Patillal, el resguardo indígena Cancuamos podría perder su presionería jurídica. Y están sindicando al ministro de que los están amenazando, están pidiendo que se prendan las alarmas frente a la nueva amenaza de extinción del pueblo Cancuamos. Ahora salen los victimarios de víctima, que descarro. Atención porque la mañana de hoy, un hombre identificado como Álvaro Alejandro Gómez, de 38 años, se suicidó bajo la modalidad de ahorcamiento en la urbanización Rafael Escalona de Valledupar. Según un familiar de la víctima, este padecía problemas psiquiátricos. De dos años y siete meses, fue la permanencia de un caguar en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpocesar, que fue trasladado por la Autoridad Ambiental hacia la Fundación Zoológica de Cali en el Valle del Cauca, debido a que no se podía reintroducir a su hábitat natural. El felino fue rescatado en el 2019 en una finca en zona rural del municipio de Valledupar. ¡Gracias!